¿Qué piensas de estos, pues, no sé si llamarlos hombres caballos, o así, de Big Brother y que ahorita han salido a dar declaraciones sobre Irma Serrano? El Pato Zambrano, Poncho de Nigris. Se están colgando de ahí. No, nada, hombre, nada. No pasa nada. Son recuerdos, nada más. Perfecto, muchas gracias. Hay que tomarlo a mal, ¿eh? Pasa trabajando para los niños ahora. Sí, para los niños ahora. Sí, de solito. Y vamos, ¿cómo? Mi famoso y yo, y vamos a juntar harto dinerito porque hay niños que necesitan muchas cosas. Dios nos puso en este camino y pues vamos a echarle ganas, tesoros. Oye, Laurita, ya se viene próximamente el Día de la Mujer. Cuéntanos, ¿cómo lo vas a celebrar tú? Yo trabajando, mi reina querida, echándole muchas ganas. Es lo que tenemos que hacer, mis princesitas queridas. ¿Y la niña cómo la va a festejar? Esa está preciosa, cada vez está más linda. Sí, 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 sí. Hoy, ¿qué peluca trae? ¿Cómo? Hoy, ¿qué peluca trae la niña? Ay, no, 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 no. La chiní. Gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Que yo los bendiga. Igualmente. Hasta luego.